Ok, no tenemos mucho tiempo, así que voy a comenzar directamente. La misión de DataSite es conectando la investigación, identificando el conocimiento. Y espero que eso se clarifique un poco mientras que estamos presentando sobre nosotros. Nosotros somos una organización sin fin de lucro y proporcionamos identificadores persistentes, específicamente DOEIS. DOEIS en inglés es Digital Object Identifier y nosotros proporcionamos DOEIS para todos los resultados de la investigación. O sea, el valor de DataSite, pues los DOEIS proporcionan una solución que permite una fácil identificación de los resultados de la investigación depositados en impositorios. A través de los metadatos asignados a cada DOEIS, se pueden conectar los resultados de la investigación con otros resultados o outputs de la producción científica. Y también estos DOEIS hacen que los resultados de la investigación sean visibles y citables. Registra y gestionando DOEIS, bueno, trabajamos con varios tipos de resultados de la investigación. O sea, hoy en día la producción científica se va más allá de las publicaciones. Y igual más allá de los conjuntos de datos. Así que nosotros ofrecemos un esquema de metadatos que está adecuado para muchos diferentes tipos de resultados. Hay resultados en general que sean depositados en repositorios. Se puede trabajar, se puede registrar DOEIS con DataSite a través de nuestra interfaz web que facilita bastante la creación de DOEIS por instituciones que no tienen, para instituciones que no tienen personas técnicas. Así que aquí es el formulario para registrar DOEIS. Y también tenemos una API que proporciona una solución para los que tienen recursos para tener su propia integración. También trabajamos con proveedores que tipo DSpace o DataSite, que los de la comunidad seguro que han escuchado hablar de estas plataformas. Ok, Christian. Gracias, Mary. Voy ahora a darles un poco, Mary, si puedes seguir presentando, voy a, te digo cuándo pasar, gracias. Quiero hacer una breve presentación acerca de los servicios que proporcionamos. Una vez que, los servicios que proporciona DataSite, una vez que ya tiene identificadores persistentes con DataSite, en específico DOEIS. Y hemos clasificado esos servicios en tres secciones. Prácticamente tenemos servicios de calidad de identificadores. También servicios de acceso a metadatos. Es todos los metadatos de que Mary estaba hablando de que pueden depositar. Y también servicios para conectar identificadores persistentes con otros identificadores que hay en el mundo. Bueno, primero, de los servicios de calidad. Uno de los primeros servicios que tenemos se llama link checking. Y lo que hace este servicio es prácticamente verificar de que todos los enlaces o links que hay entre los identificadores representantes que ustedes están creando con DataSite. Y las direcciones de internet que están usando en su repositorio siempre estén verificados que estén correctamente. Tenemos un servicio que corre en el background de todos los servicios y revisa constantemente que estos links entre los identificadores persistentes y su repositorio estén funcionando correctamente. Revisar algunas otras cosas también. Si están utilizando... Si puedo regresar un poco, Mary, todavía. También revisar si hay otras cosas. Por ejemplo, si tienen información de Metadata en Dublin Core o Schema.org en las páginas de su repositorio. Pero esas son cosas que también el link checker revisa. Y una vez que se convierten clientes de DataSite, tiene acceso a este servicio. Ahora sí. La siguiente, Mary, por favor. Tenemos otro servicio que tenemos también que es de calidad a los identificadores persistentes. Es nuestra API de procedencia. Y prácticamente es un poco difícil de explicar qué es. Pero la API de procedencia lo que hace es revisar todos los cambios que hay en los metadatos relacionados con los datos de su repositorio. Y los metadatos relacionados con los DOIs que tienen seleccionados. Y prácticamente lo pueden ver como un historial de todo lo que ha pasado. De todas las modificaciones que han sucedido en sus metadatos. Es muy importante porque prácticamente una vez que empiezan a registrar metadatos con DataSite. Y obtener identificadores persistentes. Pueden revisar todos los cambios que han sucedido en caso de que alguien ha hecho un cambio que no había aceptado o que no se ha aprobado. Pero siempre pueden ver qué usuario lo hizo y por qué lo hicieron. Y cuándo fue hecho. Siguiente, Mary. El servicio probablemente más simple de explicar es el acceso a metadatos. Y probablemente todos tienen una idea acerca de cómo exceder sus metadatos que ya creyeron. Ciertamente pueden accederlo en la aplicación de DOI fábrica que proporciona DataSite para todos nuestros clientes. Pero también los metadatos que registran con DataSites para obtener identificadores persistentes están disponibles en muchas interfaces. Tenemos una aplicación web que se llama DataSite Commons donde ponemos todos los metadatos en una app. Tenemos varias APIs en las que también pueden ser usados para acceder a sus metadatos. Exportamos sus metadatos. Bueno, realmente son importados por Google DataSite Search. En indexados por Google en estos servicios. Y también hay motores de búsqueda que están indexando todos los metadatos que ustedes están publicando. Actualmente también tenemos otros servicios como servicios de cosecha. Quizá muchos de ustedes conocen. Hay un protocolo llamado OEPMH. Y este protocolo es usado para cosechar metadatos en grandes cantidades. Y DataSite tiene un servicio que les da permiso a otros usuarios de hacerse harvesting o cosecha de metadatos. Siguiente, Mary. Este screenshot que ven ahora es una de las páginas de nuestro app de DataSite Commons. en la cual ponemos prácticamente toda la información de metadatos que ustedes envían en un formato más amigable para que todo puedan usar. Y hay diferentes funcionalidades en la aplicación para que ustedes puedan exportar, explorar y hacer linking de estos metadatos. Y de los datos de investigación que representan con otros identificadores persistentes. ¿Siguiente, Mary? Como mencioné, Google con su app DataSite Search también está indexando todo lo que tenemos en DataSite. Y prácticamente ustedes pueden ir a esta aplicación de Google y buscar dónde están los metadatos y los EOIs que son de su organización. ¿Siguiente, Mary? Sí. Una última cosa acerca también de las casas de metadatos es que tiene acceso a métricas acerca de estos. Prácticamente del uso de los EOIs y del uso de los datos que ustedes están compartiendo vía identificadores persistentes. En el app de DataSite Commons es uno de los lugares donde pueden ir a ver estas métricas. Prácticamente hacemos colección de citaciones, también views y downloads, también vistas y descargas. Y prácticamente las procesamos ahí. Hay muchas formas en las de que esta información puede llegar a DataSite, pero no voy a entrar mucho en detalle. Creo que tenemos bastante comunicación que puede ayudarles a aclarar eso. ¿Siguiente, Mary? También proporcionamos un widget o prácticamente es un batch que ustedes pueden tomar, si son un repositorio de DataSite, insertarlo dentro de sus repositorios. Y ese widget va a traer directamente todas las métricas que hagan disponibles acerca del DOI que ustedes tienen en su repositorio. Y hay una manera bastante fácil de instalarlo en cualquier repositorio en nuestra documentación. Siguiente. Gracias, Mary. La última parte que quiero hablar es acerca de cómo hacemos conexiones. Creo que ya hablamos acerca de cómo hacer acceso a datos, servicios que les ayudan a mantener la calidad de los identificadores persistentes. Pero la última parte es cómo hacen conexiones, que realmente es donde está lo más interesante acerca de identificar los persistentes. Siguiente, Mary. Una de las cosas que pueden hacer es conectar los identificadores persistentes DataSite con identificadores para organizaciones. Y eso se puede hacer mediante el Research Organization Registry. Y lo que pueden hacer, eso se puede hacer directamente en DOI Fábrica. Pueden entrar a tu User Interface y prácticamente conectar todos esos links. Y conectar todos esos links mediante la interfaz gráfica. Pero al mismo tiempo pueden usar cualquiera de nuestros APIs para hacer esas conexiones. Siguiente, Mary. Y precisamente para conectarse con una API, quiero hablar acerca de uno de los últimos desarrollos que hemos estado trabajando es algo que llamamos PID Graph, que es el gráfico de identificadores persistentes. Y lo que hemos desarrollado es más que nada una API que les ayuda a explorar todas las conexiones que hay entre diferentes identificadores persistentes. Ya sea ORCIDs para personas, errors para organizaciones, DOIs para metadatos o DOIs para publicaciones. Esta aplicación, bueno, esta API no solamente los deja encontrar uno solo de estos identificadores, pero todos los identificadores que están conectados a uno de estos identificadores. Y es donde pueden prácticamente realmente obtener lo más interesante, el poder de usar presentes identificadores. Es prácticamente recibe en usar este tipo de aplicaciones. Está disponible para todos los usuarios. También está disponible para el público en general. Pero prácticamente si sus repositorios usan DATSADIUIs, pueden estar seguros de que van a estar conectados al PID Graph. Y si vamos al siguiente ejemplo. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de lo que pueden hacer con este PID Graph API, que prácticamente pueden hacer preguntas más complicadas que simplemente preguntar, puedo tener los metadatos de esta investigación, pero pueden hacer preguntas como cuáles son los datos financiados por la Comisión Europea que han sido citados en el último año. Y prácticamente la API te daría una lista o todas las conexiones que existen. En este ejemplo, nosotros hemos transformado la lista en una visualización, pero prácticamente cualquiera podría hacer eso también, usando la API. Y todo esto, a cierto punto, todo esto puede ser accesible también mediante DATSA Commons. Pueden encontrar, o lo de todas estas conexiones también ahí. Y hay específicamente páginas, si miras las estadísticas, de conexiones. Y creo que ya eso es en total, prácticamente una breve introducción a todos nuestros servicios de conexión, calidad y acceso a metadatos. Y creo que ahora puedo dejar de regresar a ti. Sí, gracias. Gracias, Cristian. Ok, ahora voy a hablar brevemente de la membresía y comunidad de DATSAI. Somos una comunidad de más de 2.000 repositorios. Yo creo que casi 3 ahora, 3.000. Hay más de 238 miembros en 43 países que han registrado más de 20 millones de DOEIS en 600 organizaciones. Organizaciones se refiere a las organizaciones que forman parte de un consocio. Vamos a mirar un poco más este modelo más adelante. Para comentar que tenemos siempre muchas preguntas sobre cuáles son las diferencias entre DATSAI y CROSSREF. Pues, sobre todo, DATSAI trabaja con la comunidad de los repositorios. Y CROSSREF trabaja con las revistas. O sea, hay algunas revistas que trabajan con nosotros y hay algunos repositorios que trabajan también con CROSSREF. Pero, en general, esa es la diferencia más marcada. Y aquí tenemos, seguro que compartiremos los biopositivos después y podáis mirar un poco más en detalle este dibujo que da un poquito más información. Para ser miembro de DATSAI hay básicamente dos opciones. Miembro en directo, que es una organización que es una organización única que quiere formar parte de la membresía de DATSAI. Y también formando parte de un consorcio. En este modelo hay un líder del consorcio. Y hay varias organizaciones que comparten la misma, más o menos la misma misión, iría, y quieren registrar a DOIS. Y entre ellos forman el consorcio. Y cada uno de ellos tendrá un repositorio. Y, bueno, por último, esta plataforma, que es el PID Forum, es donde podéis encontrar un montón de información sobre identificadores persistentes. Es muy interesante para interactuar con otros miembros de la comunidad, no solo los de DATSAI, pero también miembros de la comunidad de Orkid, de Crossref y Handel, no sé qué. Y así que os recomiendo mucho que os vais allí a crear una cuenta y a hablar con los fanáticos de los PIDs en todo el mundo. Y finalmente, bueno, tenemos un roadmap. Si os interesa echar un vistazo a lo que son los nuevos fiches que vamos desarrollando. Y sí, para hablar brevemente de los consorcios de DATSAI, porque sé que estamos aquí porque la Universidad de Chile se va a formar quizás en la primera consorcio de Chile. Pues ya tenemos varios en todo el mundo. Aquí he destacado algunos ejemplos, por ejemplo, de British Library en Reino Unido, que tienen 103 organizaciones que forman parte de su consorcio. California Digital Library en Estados Unidos, CNPQ en Brasil y el DATSAI, el consorcio de Canadá. Y bueno, se ve que hay los que son más grandes y los que son más pequeños y van creciendo, claro. ¿Ventajas de formar parte de un consorcio? Bueno, pues, bueno, directamente formas parte de una comunidad que quieren llevar hacia adelante la ciencia abierta, compartir datos de la investigación. Muy importante también es apoyar en español, apoyo en español. Tendráis acceso a todos los recursos de DATSAI, colaboración entre toda la comunidad de DATSAI y con las otras organizaciones que forman parte de vuestro consorcio también, y representación. Y ya está todo. Pues, muchas gracias. Y bueno, contestaré más a las preguntas en el chat. Y ahora creo que Rodrigo va a explicar un poco sobre su consorcio. Sí, gracias, Mary. Bueno, ahorita tenemos a la Universidad de Chile, presentando por Cristian Calabrano, que es el coordinador de repositorios de datos de investigación de la Universidad de Chile, y Rodrigo Danoso, que es el director de dirección de servicios de información y bibliotecas de la universidad, donde estarán discutiendo sobre los repositorios de datos de la Universidad de Chile, avances y desafíos. Gracias, Cristian. Hola, buenos días, buenas tardes para algunos, creo, los que están en España. Bueno, me tocó, voy a compartir mi pantalla para mostrar mi presentación. Y les voy a hablar con respecto al repositorio de datos de investigación de la Universidad de Chile, los avances y desafíos que tenemos al respecto. Para contextualizar un poco, ¿qué son los datos de investigación? Bueno, corresponde a una información necesaria para apoyar o validar las observaciones, los resultados o el descubrimiento de algún proyecto de investigación en particular. O sea, en la práctica, es decir, todos los datos pueden variar dependiendo la disciplina. Estos datos pueden ser textuales. Actuales, numérico, cuantitativo, cuali, preliminar, físico o digital. Ahora, ¿qué tipos de objetos podemos tener en estos datos? Y aquí hay una variedad de objetos que podemos definir como, por ejemplo, las hojas de cálculo, los cuadernos de laboratorio, las fotografía, los audios, las películas, archivos estadísticos, colecciones digitales, tipos de modelos algorítmicos, algún tipo de software o incluso alguna app. Entonces, en base a eso, ¿qué estamos hablando con respecto? Si ya definimos los datos, ¿qué es la gestión de datos de investigación? Entonces, la gestión de datos de investigación es el proceso activo en el cual nosotros organizamos todos estos datos que acabo de definir en una investigación y que desde su origen, o sea, a través de todo el ciclo de esta investigación, hasta la difusión, hasta la difusión y el archivo de los resultados, nos permite poder gestionar este proceso de una manera verificable y confiable a través de estos resultados. Ahora, ¿quién realiza todos estos procesos? En estos procesos podemos involucrar a varios actores. Uno de ellos principalmente son los investigadores y hay quienes participan en esta recolección de datos. Ellos realizan todo este proceso activo de datos y además reutilizan o toman ciertas decisiones con respecto a los datos que tienen recolectados. Y por otro lado están los profesionales de la información quienes apoyan en la curaduría, en el depósito de estos datos, llámense en algún repositorio, o en la preservación y el acceso a estos datos de investigación. Ahora, ¿qué beneficios tiene la gestión de datos? Principalmente uno de los beneficios tiene relación con mantener los datos de investigación en un lugar seguro y protegidos. Aumenta la eficiencia de la investigación, o sea, aquí estamos hablando no solo de un proceso final, no necesariamente la investigación tiene que estar concluida para poder depositar estos datos o poder gestionarlos, sino puede estar dentro del mismo proceso de investigación. Los investigadores, en cada etapa que ellos estén realizando o en cada etapa de su investigación, ellos pueden ir depositando estos datos, gestionando estos datos y les permite de alguna manera ser más eficientes en todo el proceso. Mejora la integridad de la investigación, ya, porque cada vez que ellos realizan estos datos, los almacenan, les permite poder tener un mayor control con respecto a los datos que están generando. permiten esto, como conclusión, permite resultados, que estos resultados sean más visibles, favorece a la colaboración, o sea, otros, sus pares, la comunidad científica puede revisar estos datos y también responden de alguna manera a las agencias de financiamiento o a las casas editoriales, ya, eso es parte de un grande rasgo, los beneficios de gestionar datos. Ahora, con respecto a lo que pasa en Chile, ya, quiero contextualizar a nivel nacional, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es parte del Ministerio de Ciencia en Chile, el año 2020 generó una propuesta de política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación. Ya, esta propuesta tiene el fin de poder publicar una política que se piensa que se va a realizar en 2022, ya, si todo resulta bien, y el objetivo de esta política pública es asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de ejecución de proyectos de investigación financiados por el Estado, ya, por recursos públicos. Y estos resultados abarcan el acceso abierto, que incluye específicamente los datos de investigación. Ahora, ¿qué objetivo específico tiene esta propuesta de política? Es asegurar a la ciudadanía el acceso al conocimiento científico, ya, de que toda la ciudadanía pueda tener acceso a los resultados de investigación, promover el escrutinio amplio y público de estos resultados, o sea, la comunidad científica puede observar y puede mirar y revisar estos datos, y facilitar la reutilización de información y los datos de investigación, mediante estándares de interoperabilidad para la gestión de datos, ya. Es decir, en el caso de los datos, la política en general se basará en los principios FAIR. Los principios FAIR tienen, es una sigla en inglés, que de alguna manera podemos entenderlo como cuatro conceptos, que un repositorio tiene que cumplir la característica que tiene que ser encontrable, o sea, sus datos pueden ser recuperables, accesibles, interoperables y reusables. También, la política, esta propuesta política, busca que en un plazo de dos años, los investigadores, después de dos años, tienen que recopilar todos los antecedentes de su investigación, en este caso de los datos, y almacenarlos en algún tipo de, en algún repositorio que cumpla estos principios FAIR. Ahora, con respecto, ya entrando al tema del repositorio académico, nosotros en el 2019 lanzamos el repositorio de datos de investigación, ahí más abajo aparece la URL, que es datos.chile.cl, y de alguna manera nos adelantamos a esta propuesta de política. Nosotros ya veníamos observando de que venían cambios importantes en relación a la política nacional de acceso, y adelantándonos a esa política, nosotros lanzamos este repositorio académico, perdón, este repositorio de datos, con el objetivo de poder cubrir de alguna manera la necesidad de nuestros investigadores. Ya, este repositorio de datos está validado por la plataforma R3Data, no sé si ustedes la conocen, es un repositorio donde, o un buscador, donde permite, o mejor llamarlo como un directorio, donde están listados los principales repositorios de datos a nivel global, y lo que hace R3Data es validar a través de los principios FAIR, ya que los repositorios puedan cumplir estos cuatro elementos, y si ustedes se fijan, nosotros hemos sido validados por ello, por cumplir estos principios. ¿Cuál es el objetivo, el propósito del repositorio? Es conservar, difundir y proporcionar el acceso a los datos de investigación generados por nuestros académicos, académicas e investigadores, investigadoras, con el fin de dar visibilidad a los datos, y garantizar la preservación, y obviamente facilitar su acceso y reutilización. O sea, aquí nosotros, en nuestra definición, en nuestra misión, estamos declarando los principios FAIR. Los objetivos que tiene el repositorio son fomentar el acceso a los conjuntos de datos, favorecer la reutilización y distribución de los datos, y potenciar la visibilidad de esta producción académica, dentro de la misma universidad y a nivel global. ¿Qué beneficios tiene el repositorio? Permite el depósito de conjuntos de datos, que son resultados de proyectos de investigación, o en el caso de los investigadores donde una casa editorial les exige poder almacenar los datos de ese trabajo de investigación que está publicado en un paper, en algún repositorio también permite poder hacerlo. Permite poder incluir todo tipo de archivos y describirlos. La ventaja que tiene el repositorio es que es multiformatos, permite poder subir cualquier tipo de archivo específico en un formato específico y describirlo en la metadata de ello. También tiene un set de metadatos específicos por área. Ahí después voy a mencionar más adelante cuál serían estos metadatos específicos. Por otro lado, la recepción de los datos es a través del autoarchivo. Aquí el investigador, de forma bastante, por decirlo de alguna manera, autodidacta, el usuario, el investigador crea una cuenta de usuario y le permite al mismo poder crear un conjunto de datos y subir estos datos. Poder llenar un formulario donde va describiendo cada uno de los componentes de este set de datos y además puede poner ciertas restricciones. Si él desea que este set de datos, este conjunto de datos sea abierto, que pueda compartirlo a la comunidad, lo puede dejar sin ningún problema o puede ser con cierta restricción donde él puede indicar, no necesariamente el conjunto de datos, sino a lo mejor un archivo específico, lo puede restringir y puede indicar que cualquier persona que quiera tener acceso a ese archivo, hay como una hoja, como una solicitud donde esta persona, el usuario tiene que indicar por qué desea ver este archivo específico y para qué fin necesita verlo y de esa manera el investigador puede dar el acceso específico a ese usuario. También permite el manejo de versiones de archivo en el proyecto. Como yo les comentaba que hay dos vías, la vía donde el investigador, a través de su proceso investigativo, en distintas fases puede tener un conjunto de datos inicial y puede tener distintas versiones respecto a ese conjunto de datos. Va a ser muy distinto la versión inicial a cuando ya concluye el proceso investigativo. Y ahí pueden haber pasado más de una versión. Y otro elemento que es beneficioso para el repositorio es que todos los conjuntos de datos tienen un identificador DOI. Y este identificador DOI al momento de publicar el set de datos, incluso ya teniendo una versión editada antes de publicar el set de datos, ya el sistema de manera automática genera un DOI único a este conjunto de datos y que le permite que lo registre inmediatamente en la fábrica de datos de DataSite y que permite de alguna manera, de forma inmediata y automática, poder publicarlo en otro tipo de repositorio o en alguna revista específica, etc. Ahí después les voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué es lo que está detrás del repositorio de datos? Es el Software Dataverse, que es de la Universidad de Harvard. Si ustedes se fijan aquí en la parte principal, en esta pirámide, podemos identificar qué es la investigación y qué es liderada por una facultad. Nosotros hemos clasificado el repositorio de datos por facultades y cada facultad tiene un proyecto específico o un requerimiento específico, que puede ser el proyecto de investigación o la publicación de un paper. Este proyecto o la publicación del paper genera un set de datos, un conjunto de datos que son almacenados, el investigador integra los metadatos, describe este conjunto de datos y al momento de publicar genera inmediatamente una versión o varias versiones la generación del DOI para este set de datos y posteriormente la citación de este set de datos en algún otro repositorio u otro documento. Con respecto a los esquemas de metadatos, yo les he indicado que permite generar un esquema de datos según el área de investigación, según el campo disciplinar del investigador y lo que tiene el repositorio actualmente o lo que está detrás del repositorio que trata de verse permite generar esquemas de metadatos y estos esquemas de metadatos están enfocados principalmente en ciencias sociales y humanidades, metadatos específicos de astronomía y astrofísica, de ciencias de la vida geoespacial y metadatos de citación tradicional, que serían como en áreas disciplinares más genéricas. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, cuando hay resultados de encuestas, ciertas como tabulaciones de datos específicos, existe el metadato para poder clasificar ese tipo de documentos en ese set de datos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ciencias de la vida, cuando hay ciertos procedimientos de laboratorio o algún tipo de imagen específica, también está disponible el metadato para poder describir ese archivo o ese set de datos. Ahora, como yo les comentaba, el proceso de depósito de datos es a través del autoarchivo. Nosotros contamos no solo con el repositorio de datos e investigación, sino también contamos con el plan de gestión de datos. No sé si ustedes saben, pero para poder realizar o depositar los datos en un repositorio, primero, el investigador, idealmente al momento de iniciar la investigación, tiene que generar un plan de gestión de datos, que es como un formulario, una lista de preguntas donde él describe cómo va a realizar su proceso investigativo y en qué etapa del proceso investigativo va a almacenar sus datos. Es en una primera versión, segunda versión, etc. Él define a través de este plan de gestión de datos todo el proceso que va a realizar. Esto es muchas instituciones financiadoras de proyectos que solicitan, de alguna manera, lo que también está contemplado en la política de ANIT es que todos los proyectos de investigación financiados por el Estado, el investigador o el grupo de investigadores tiene que entregar, antes de iniciar su proceso investigativo, su plan de gestión de datos. Entonces, al realizar este plan, que nosotros, a través de una plataforma, el investigador puede describir todo el proceso, a continuación de eso, genera su desarrollo, el proyecto de investigación o el desarrollo de la investigación para el futuro paper. A continuación de eso, crea su cuenta de usuario y deposita los datos en el repositorio académico. Si ustedes se fijan, aquí hay un ejemplo donde el investigador, aquí es más de un investigador, ya es un grupo investigador, aquí solo un responsable, necesita, seleccionan a qué facultad corresponde, esta investigación o este proyecto, él crea este set de datos y comienza a subir la descripción de datos. Aquí en el resumen, él describe que lo que es, agrega las materias, puede definir las palabras claves que corresponden a este set de datos. En este caso es un conjunto de datos que tiene relación con ciencias de la Tierra y medio ambiente. Aquí define cada uno de los descriptores y además adjunta el archivo aquí como un archivo zip todos los elementos que corresponden a este conjunto de datos. Además, como si ustedes se fijan, aquí hay una descripción de cada uno de los elementos, de todos los autores que involucran en esta investigación, un pequeño resumen del proceso, la descripción más detallada, dedicada a uno de los elementos del set de datos y además le da acceso, define una licencia de acceso. En este caso, el investigador permite que esté disponible para cualquier usuario y no hay ningún tipo de restricción en los archivos con respecto a los términos de uso. En el caso de versión, este set de datos en particular no cuenta con más de una versión. El resultado de esto, que sería el último proceso, este set de datos o el DOI que genera, voy a volver atrás, el DOI que genera de inmediato el registro, lo que hace el investigador es poder entregarlo aquí a la editorial y si ustedes se fijan, aparece descrito en la publicación el DOI de este set de datos. En este caso, le están pidiendo como material complementario, el autor entrega el DOI a la editorial, a la revista y la revista lo que hace es la publicación adjunta ahí el DOI que corresponde. Entonces, cualquier usuario que quiera revisar el dato específico o el conjunto de datos, lo dirige inmediatamente al repositorio de datos de investigación. Ahora, para ir ya concluyendo, otro elemento importante que tiene o función que tiene en el repositorio académico tiene relación con la curaduría y preservación de datos. Yo les comentaba de que el repositorio está basado en los principios FER, que tiene relación no solo con la reutilización de datos, con la accesibilidad, con la preservación de datos. Nosotros hemos, de alguna manera, nos hemos enfocado en poder trabajar no solo como CISIP de forma independiente o un servicio exclusivo de CISIP para los investigadores, sino a través de toda la comunidad universitaria. Eso aquí quiere decir que involucrar de alguna manera a las direcciones de investigación y a las bibliotecas de las diferentes facultades de la universidad. Ahora, ¿bajo qué fin nosotros de alguna manera queremos relacionar a esto, involucrar a estas personas? Primero, porque, como ya les decía, los investigadores de forma autónoma, ellos realizan el autoachivo en el repositorio, pero nosotros queremos, de alguna manera, para darle más valor, para con el fin de preservar los datos y para poder hacer difusión de estos contenidos, queremos realizar de alguna manera o ya estamos realizando de alguna manera la curaduría de datos. ¿Qué significa esto? que un ejemplo específico de este artículo en persona de la Facultad de Ciencias lo que hace es poder revisar ya este set de datos publicados, poder chequear la metadata y poder ir complementando más elementos con cierta información que puede extraer de los propios investigadores, poder agregar más descriptores a la metadata, podemos agregar descriptores normalizados según el área de investigación o incluso agregar otros elementos que puedan faltar dentro de este conjunto de datos. También nosotros el hecho de estar almacenado en un servidor institucional nos permite también dar seguridad y respaldo que todos los datos de investigación sean confidenciales o sean abiertos, por ejemplo, hay casos cuando existe el anonimato de datos o cuando son datos sensibles, dar la seguridad de que a través del servidor institucional y a través de la red de seguridad que cuenta la Universidad de Chile poder dar la seguridad de que todos los datos van a estar reservados y van a estar no va a haber ningún peligro de alguna manera de que esos datos se puedan salir, se puedan quedar disponibles para todos los usuarios. Lo mismo pasa con la protección de datos. Derechos y los accesos, si ustedes se fijaban en el ejemplo anterior, todos los de set de datos y de alguna manera como es un repositorio de acceso abierto, por defecto los set de datos, el conjunto de datos quedan disponibles de manera inmediata para toda la comunidad, pero el investigador, el autor puede, el académico puede restringir el acceso a ciertos archivos en particular o al archivo completo, si bien no puede restringir el conjunto de datos, o sea, el conjunto de datos siempre va a estar disponible, todos los usuarios podrán ver la descripción de estos datos, pero no va a tener archivo acceso al archivo específico, y por otro lado la preservación y conservación de datos que tiene relación principalmente una con el DOI, mostrarles que todos los DOI que se generan en cada conjunto de datos que es publicable, queda guardado de manera inmediata, automática, en la fábrica de data site, si ustedes se fijan en el ejemplo nosotros tenemos actualmente 172 DOI generado en nuestro repositorio y en la fábrica data site uno puede ver la descripción de la metadata y el acceso directo a este registro en el repositorio de datos. Por último, comentarles que parte de las proyecciones que nosotros tenemos en el repositorio es incrementar más la cantidad de conjuntos de datos disponibles, ahora que cada vez más se acerca la fecha donde se va a hacer pública esta política de acceso, actualmente los investigadores están en una, si la editorial no les exige o la institución financiera no les exige depositar los datos todavía sigue siendo algo más de voluntariado pero nosotros creemos que ya al mediano plazo esto va a ser una parte de la política y va a ser una obligación para el investigador almacenar de manera inmediata estos datos entonces nosotros cada vez creemos que va a ir incrementando esta cantidad de conjuntos de datos en el repositorio y por lo mismo continuamos con la difusión del servicio e involucrar en el ciclo de investigación a toda esta gente que ya les comentaba a las direcciones de investigación a las bibliotecas de la universidad no solo para poder que los investigadores conozcan que sepan de que contamos con que la universidad cuenta con un repositorio de datos sino también lo que ya les mencionaba anteriormente que tiene relación con la curaduría y la preservación de datos la curaduría en el sentido de poder ir mejorando cada vez estos registros y la preservación que tiene relación con el DOI y con los datos que son almacenados en el repositorio y por último lo que ya estamos pensando tiene relación con la integración de Dataverse que es el software que está detrás del repositorio con OJS con Open Journal System nosotros contamos con en el cual también soy coordinador del portal de revistas académicas que el software que está detrás de este portal es OJS que es de la familia de PKP y lo que ya tenemos en plan hacer una integración donde permite que todas nuestras revistas que publican datos de investigación o datos específicos puedan estar almacenadas de manera inmediata y automática en el repositorio de datos entonces les quiero mostrar un ejemplo que realizamos esta revista que es de comunicación y medios que es del Instituto de Ciencia de la Comunicación aquí ustedes ven un artículo publicado 2019 que aquí está en formato XML donde el autor anexó un documento donde aquí aparece enlazado y cualquier usuario que haga clic en este en este enlace lleva inmediatamente al repositorio de datos entonces aquí está la descripción en este caso es una ficha descriptiva y aparece el autor o los autores el nombre del anexo y además aparece la cita donde está almacenado este 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 archivo que corresponde a un artículo específico en la revista específica donde aparece también el DOI que corresponde a esta revista más el DOI del del set de datos y aquí en este caso es un PDF y está la descripción de las palabras claves que corresponden a este a este archivo de datos este conjunto de datos por otro lado siguiendo la misma línea de la familia de PKP hace un mes atrás colegas también de CISIP presentaron también un evento de DataSite la integración que han hecho con una API de DataSite con el con OMP que es la plataforma de de libros que tiene PKP donde permite realizar algo muy similar nosotros de alguna manera lo que queremos hacer que con los productos PKP poder ir desarrollando ciertas aplicaciones e integraciones para poder realizar este tipo de ejemplo como lo que yo les mostraba eso sería mi presentación muchas gracias entiendo que hay ciertas preguntas dudas y bueno atento ahí para contestar listo muchas gracias Rodrigo hay que digo perdón Cristian entiendo que Rodrigo y Karen quieren decir algo antes de responder las preguntas hola Verónica hola saludos a todos hemos estado respondiendo la verdad que muchas preguntas en el en el chat y en la opción de preguntas y respuestas así que hemos ido adelantando un poco la conversación lo que queríamos comentar con Karen y de parte de la Universidad de Chile es que como anunció de alguna manera Mary en la primera charla estamos iniciando un consorcio donde la Universidad de Chile está actuando como líder de consorcio y está interesada en sumar instituciones la primera institución que ya estaría participando en este consorcio es la Universidad de Concepción ella que está trabajando en la implementación de su repositorio de datos y empezaríamos ya a formar un consorcio en Chile en ese sentido el llamado es la invitación también al resto de las universidades en Chile particularmente para ir creciendo en este consorcio y fomentando el desarrollo de los repositorios de datos a nivel nacional que nos podamos involucrar también técnicamente con DataSite con los esfuerzos que estamos realizando las distintas universidades para consolidar el repositorio de datos o los repositorios de datos a nivel nacional y por supuesto como bibliotecólogos también poder avanzar y participar cada vez más dentro de la política que se está implementando desde la Agencia Nacional y estar un paso adelante de lo que van a ser las solicitudes y los requerimientos que esta política va a generar en ese sentido insisto en la invitación la idea es contactarnos para ir haciendo crecer este consorcio que nos beneficia en comunicación en el desarrollo de trabajo en equipo también en la reducción de costos asociados a la generación de DOIS y membresía que en nuestra región también es un tema importante y bueno esa es la invitación a participar a unirse y a sumarse a este consorcio que estamos armando para Chile Karen si quisieras comentar algo te dejo la palabra Gracias Rodrigo sin mencionar que la labor que cumplimos hoy día en la biblioteca es determinante el apoyo que le damos a los investigadores y también en ello en las gestiones y en el avance tecnológico y todas las herramientas que se van dando es más relevante aún el trabajo en equipo y el trabajo en consorcio y estas instancias permiten que en buen chileno no inventemos la rueda sino al contrario que nos colaboremos aprendamos de nuestras virtudes y también de los errores que vamos cometiendo porque eso nos permite ir avanzando sabemos que se viene a pasos agigantados el cambio de política en la NID por lo tanto la idea es ser previsores y ser proactivos y como Universidad de Concepción y directora de las bibliotecas de la Universidad de Concepción los invito cordialmente también a participar de este consorcio la verdad es que nosotros estamos muy contentos con este desafío no solamente en lo que implica acá la gestión sino también intelectualmente siempre es grato para nosotros como bibliotecario aprender nuevas cosas e irnos reinventando gracias Rodrigo gracias Verónica ahora te dejo a ti con el resto de la actividad sí gracias ahorita vamos a continuar respondiendo un par de preguntas aparte de las que ya hemos respondido en el chat en el Q&A tenemos una pregunta más reciente de Paula que se está preguntando que el consorcio incluirá universidades privadas o solo estatales creo que esto puede ser respondido por Rodrigo y también por sí le había contestado recién que sí universidad pública o privada pueden ser parte del consorcio nacional no privados no dentro del consorcio tendría que ser todos sin fin y de lucro ok para continuar entonces tenemos una pregunta de Amelia Muñoz Brava pregunta que si los repositorios que adopten este identificador persistente requieren de alguna certificación o ustedes realizan alguna evaluación previa en el caso del repositorio de datos de investigación bueno la única certificación es que tienen que ser investigadores de la universidad de Chile es un repositorio para los investigadores de la universidad dentro de su descripción del plan de datos tienen que indicar cuál es su investigación o a qué publicación va la investigación de esa manera nosotros validamos que es una es una investigación o son datos válidos gracias cristian ahorita una pregunta de Angélica Cornejo pregunta que si cualquier persona puede subir información al repositorio o debe reunir algunos parámetros especiales como ser avalado por alguna institución educativa en el caso claro tiene relación a la pregunta anterior sí en el caso nuestro tiene que ser un investigador de la universidad de Chile o a lo menos dentro del grupo de investigadores a lo menos el 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 contacto principal o el responsable tiene que ser de la institución afiliado a una facultad o centro de investigación de la universidad gracias ahora una pregunta para DataSite de Sergio Bartlett si tiene algún costo para el usuario inscribirse en DataSite sí bueno sí la membresía de DataSite tiene un costo pero depende si quieren formar parte del consorcio o si quieren ser miembro directo y bueno puedo compartir el link a nuestra página web que explica en detalle nuestro modelo de de los precios sí gracias ya está en el Q&A pero lo volveremos a compartir en el chat la siguiente pregunta es de Adán cuál es la diferencia entre un repositorio y un sistema CRIS CRIS mira ahí en el caso de los CRIS es en verdad un sistema de información que permite recoger y difundir información relacionada a los investigadores o sea toma datos de 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 un repositorio académico de datos de publicaciones de set de datos o sea toma de distintas plataformas en el caso del repositorio de datos de investigación es un es una plataforma exclusiva para el almacenamiento de datos de investigación ya no para documentos no voy a describir un un artículo de revista por ejemplo ya existe otro tipo de plataforma y en el CRIS lo que hace es poder integrar o recopilar o captar desde distintas plataformas datos específicos de un investigador gracias cristian ahora otra pregunta para ustedes qué tipo de soporte qué tipo de soporte de datos de investigación alberga actualmente el repositorio en la universidad de chile y cuál es el criterio que permite subir información con afiliación a otras instituciones como ya comentaba antes lo que pedimos que el responsable principal de la investigación tiene que ser un investigador de la universidad académico de la universidad de chile el responsable de poder subir estos datos y poder almacenarlos y aquí es importante la labor de la curaduría porque aquí por ejemplo en el ejemplo que estaba mostrando de la facultad de ciencias en este caso la dirección de investigación de la facultad y las bibliotecas de la facultad tienen la labor de poder revisar estos datos y poder validarlos de alguna manera a través de la metadata que ingresa el investigador el registro el conjunto de datos que está almacenando pero el requisito principal es que tiene que ser el contacto principal tiene que ser investigador de la universidad activo de la universidad muchas gracias bueno creo que justo terminamos a tiempo esperamos haber respondido sus preguntas si no ya compartimos nuestro email en el Q&A yo lo volveré compartiendo ahorita por el chat para que nos contacten con cualquier otra información que quieran obtener y también estaremos compartiendo la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube de la site al final de esta semana y bueno muchas gracias Cristian Rodrigo Verónica sí hay un par de preguntas que son muy similares no sé si la alcanzamos a responder Javier Mejía si quieres yo la menciono Javier Mejía menciona que diferencia entre el software que ustedes manejan y DSpace y José Anguita también en la misma línea pregunta para la integración de gestión de datos de NoJS tiene mejor efectividad de Dataverse o DSpace considerando que hay instituciones que utilizan DSpace como repositorio de datos Cristian no sé si comentas tú o comento yo dale tú ya sí bueno es que para nosotros tenemos dos software por separar uno para la gestión de las publicaciones y otro para la gestión de repositorio de datos principalmente y aquí las diferencias Dataverse es un software orientado a la gestión de datos con una amplitud de metadatos y con un desarrollo para el control de versiones también de los datos para llevar todo el ciclo del proceso de investigación que mencionaba Cristian no solamente para llegar al proceso final de una publicación de un conjunto de datos o de un resultado de investigación por eso nosotros lo consideramos distinto ahora si tiene mayor o menor efectividad todavía no tenemos la integración así que lo desconocemos pero sabemos que técnicamente sí podemos llegar a esa a esa integración eso pero sí hay diferencias en los software en la gestión de metadatos en la gestión de versiones en la integración en este caso con data site serían las principales diferencias eso verónica que habían dos preguntas hay que que hablaban de lo mismo y por supuesto perdón no sé si hay alguna otra pregunta entonces que les gustaría responder antes de terminar no bueno se formaron varias preguntas en torno a las instituciones en Chile públicas o privadas ahí hay que indicar que instituciones privadas en Chile se definen como sin fines de lucro por lo tanto entran en este en estos requerimientos que indicó Mary en algún en un principio eso era también importante aclararlo y mencionarlo eso ok bueno muchas gracias a todos y bueno continuamos en contacto gracias muchas gracias ahí están nuestros contactos también Cristiano lo mencionó en la presentación así que estamos seguimos en contacto para este u otro tema muchas gracias verónica a DiceSite también por la oportunidad a ustedes muy bien gracias